Ok, el día de hoy es 3.11 del 20, 23 y vamos a empezar con Chiba Inu Chiba Inu, casi no hablamos de Chiba Inu, siendo que es una de las monedas que es la primer moneda que yo compré, la moneda que le tengo muchísimo fe llegué a tener hasta un billón de monedas, vamos a meter en All Time High estaba aquí, yo sentí esto, no vendí, no vendí, tenía que haber vendido pero no tenía experiencia y pensé que se iba a ir para arriba, para arriba, para arriba cada 4 años o cada una cierta temporada sube, ok, aquí no lo pueden ver ustedes pero aquí es una temporada, este chiquito que está aquí, esta es otra temporada verdad, esta es otra temporada y esta de aquí es otra temporada debería de haber estado acá, pienso aquí, pero con eso de la guerra, los bancos cayendo y todo eso, por eso se fue otro nivel más abajo y estamos viviendo la temporada si no hubiera sucedido las guerras y todo eso, hayamos estado por acá arribita eso es lo que yo pienso, ok, pero afortunadamente le saqué mi dinero como por acá mi inversión y me quedaron 800, 850 millones de allí invertí, le saqué 300 millones para invertir en esta plataforma en donde me ha ido muy bien porque me ayudó a conseguir las 100 mil cronos ahorita tengo de chivas, tengo como unas, quiero decir 700 millones es lo que quiero decir, pero realmente no tengo un número exacto pero vamos a continuar con chivas ahora chivas hizo un, ya tiene su propia cadena así como este cronos, que compro muchísimas monedas en cronos son nuestros proyectos que más he comprado ahorita ya no acostumbro a comprar ninguna otra plataforma, de ninguna otra chain que no sea cronos, esa es la que más fe le tengo y para ser más claros en VVS Finance ahí está funcionando en todas sus preventas me ha funcionado pero Chiva Inu, si yo no le haya hecho caso a los youtubers y me haya quedado simplemente con las dos monedas que yo al mismo principio miré y las tenía fe que viene siendo Chiva Inu y Crypto.com haya hecho muchísimo dinero, verdad ahora que todo lo que he perdido me ha servido para aprender lo tomo como si fui a un colegio para aprender sé muchísimo y aunque sé que me hace falta mucho por aprender créanme que ya me defiendo, verdad me da gusto cuando yo miro cosas y no las compro o no me aviento porque tengo que seguir mis propias reglas que ya me hice y es de no invertir lo que no estoy dispuesto a perder y ser más paciente, más calmado verdad, ayer sí me dejé llevar porque a las doce y media que salí de trabajar miré que ya las monedas iban para arriba y en ese momento fue cuando dije tengo que comprar y ahorita se va a recuperar todo esto y no pude comprar hasta en la noche y verdad, eso allí pero me da gusto de que miré que miré que ya iban son cositas pues que yo miro y este me da mucho gusto que yo alcanzo a ver esas cosas o que entiendo lo que está pasando verdad este claro que nada es seguro verdad y porque eso sé que nada es seguro no voy a invertir lo que no estoy dispuesto a perder verdad pero por eso chiva para mí es muy especial porque aparte que es la primer moneda que me ha dado dinero la primer moneda que invertí me ha dado es todo lo que tengo allí es de gratis verdad so no sé si aquí podemos mirar si ya está el el community shiva swap no sé si aquí está ya para meterte al al shiva chain no es la no es la original todavía están en testing pero ya chiva the matterverse este es juego community no sé si me puedo meter aquí o como tengo que hacerle para meterme ahora tengan cuidado si ustedes van a comprar aquí está chiva network chiva network layer black 2 coming soon no no ahí no está shipperium network eso yo no creo no sé si me puedo meter chiva chish bomb chri piense que me iba a poder así pero unos youtubers miro que se meten read more bueno este este es un proyecto lo que está pasando con chiva ok no se vayan a no no todas las si ustedes compran monedas no crean que porque dice que si están en esta chain son seguras ninguna moneda es 100% segura verdad y más si los 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 contratos están abiertos recuerden que ellos los pueden modificar que ahorita diga una cosa y ya después al rato diga otra ok como lo que pasó con luna quería meterme aquí para que miraran y yo también pues quería mirar a ver qué es lo que se trata de shiva shiverium pero pues no sé cómo se meten los los youtubers va a salir otra moneda ya tienen shiva leesh bone y treat se me hace que treat va a valer un centavo y va a ser una moneda estable pero pues shiverium no sé nada también no sé cómo lo agarraron los tiktakers los youtubers shiverium aquí está ok shiverium no no eso es shivoshis shivoshis social club open hand shiva haio shiva the metaverse el metaverso si quieren entrarle al metaverso yo quiero comprar monedas digo quiero comprar buy leesh shiva shivoshis yo quiero comprar este lan pero hasta cuando usted el shiva shiverium para poder que no quiero pagar ethereum fees so tal vez ya voy a poder comprar un pedacito de terreno bueno aquí los dejo con este video a ver si ya no se pudo lo que quería que viéramos y pues ni modo hay que seguir haciendo videos gracias suscribanse en el canal y cuéntenme si ustedes tienen shiva inu no se pudo